Entrevista oral de español. La vivienda. Número uno. ¿Qué quehaceres haces todos los días? Número dos. ¿Qué quehaceres te gusta hacer? ¿Qué quehaceres no te gusta hacer? Número tres. ¿Vives en un apartamento o en una casa? ¿Cuántos dormitorios hay? Número cuatro. ¿Qué electrodomésticos hay en tu cocina? Número cinco. ¿Qué muebles hay en tu sala?